¡Suscríbete! 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 ¡Esta es la universidad! ¡Porque eso me trae a la vida! ¡Y eso por la soberanía empuja! ¡Porque no lo siento y no es lo mismo! ¡Porque no lo necesito! ¡Esta es la! ¡Bravo! ¡Esta es la一樣! ¡Esta es laidays! ¡A veces siendo una lluvia. ¡Ban ha llegado en las heridas! ¡Gracias! 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 Esto es lo que le entrega Solanda Caro. Esto es gracias a ustedes. Son 1.800 euros. El teatro ha estado lleno, son 1.400 euros del teatro. más 400 euros que se ha recaudado por los gorros y por la gente que, pese a 1.000 euros o céntimo o céntimo, lo ha ido metiendo a una hucha que ya hace unos meses que llegó Yolanda Cano para la escuela de baile. ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Gracias! 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 Gracias.